¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, León Ramos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí otro jueves y tenemos mucha, mucha información, nuevas secciones, así que, uy, es un programa muy, muy nuevo. Vamos poco a poco cambiándolo y evolucionando porque, pues sí, o sea, ya nos ganó la pandemia y sepa Dios cuándo vamos a volver, entonces hay que ir evolucionando. Traemos nuevas secciones, Salina, y vamos a conocer, pues, son diferentes como, no sé, como vistazos, como ópticas, va a estar interesante. Estamos haciendo como un experimento, entonces yo creo que aquí lo que bien nos puede ayudar es que ustedes que nos ven, pues nos vayan compartiendo qué les gusta y qué no de lo que vamos a experimentar a continuación. Y nos vayan comentando, pues, si quieren hacer alguna otra, pues, incluir alguna otra cosa, ¿no? Otra idea que quieran que pongamos aquí en su programa de Creadores Digitales. Y, pues, traemos dos secciones, una que se te ocurrió a ti y una que se me ocurrió a mí. Y, bueno, pues, vamos a hacer aquí como un pozole interesante, ¿no? ¿Te gusta el pozole? Una tiene nombre y otra no tiene nombre, así que si ustedes, este, quieren aportar y dar su punto de vista, pues, adelante, porque la mía todavía no está bautizada oficialmente. Rolen los nombres para el bautizo de la sección. Exactamente. Y aquí los votamos, oye, vamos poniéndole acá, este, más, menos, este, manitas, ya sabes, likes. Dislikes. Creo que en no todas las plataformas hay dislikes. Voten, 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 voten. Y, bueno, pues, va a estar interesante este episodio. Y también tenemos noticias. Traes un montón de noticias pequeñas y yo también traigo un tema por ahí. Hay mucho de que hablar. Exactamente, ha pasado mucho y estamos hasta un poquito atarantados sobre qué decir. Pero, ¿de qué cosas vas a hablar inicialmente, Lina? Uf, miren, vamos a hablar sobre las nuevas inversiones de Microsoft a nivel de ciberseguridad. Cómo Didi ha sido, pues, bloqueado por el gobierno de China. Kaseya todavía no ha repuntado, no ha vuelto a la normalidad con su servicio. Y los sitios de Reville o R-Eville fueron dados de baja. ¿Qué fue lo que pasó? A Richard Branson creo que no le fue tan bien con este viaje galáctico que hizo al espacio. Y mucho, mucho más que estaremos hablando el día de hoy en este programa. Sí, viene bueno, viene surtidillo y está interesante todo lo que va a ocurrir. ¿Qué hacemos? Vamos a la cortinilla y regresamos para comenzar con nuestra primera sección. Y ayúdenos a compartir, por favor. Y ahora regresamos. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking y tecnología sin bots. Hacking y tech sin bots, sin bots, sin box. Es difícil de saber, pero bueno, ahí usted imagínese, sin qué sería, sin qué le gustaría hacking y tech. Ya tenemos que ser bot friendly. Yo creo que a estas alturas de la vida ya tenemos que ir haciéndonos la idea de que vamos a ser bot friendly. La IA está muy, muy interesante. He estado leyendo, bueno, he estado empapándome mucho acerca de IA para próximamente hablar de GitHub.com. Que lo tengo prometido hablar de eso. Entonces, he estado metiéndome un poquito, pero pues sí tenemos que ver qué hacemos. Y en esta sección, quiero ahora sí que comenzar esta sección con algo nuevo. Y esto nuevo va a ser hablar acerca de, y aquí está el cambio de fondo, de mochileros digitales. Y básicamente lo que está pasando es, hay varias tendencias a nivel mundial por, pues, por el COVID. Ahora sí que es producto de cómo ha cambiado nuestra sociedad. Y mucho de lo que ha cambiado es que, pues, muchas personas ya no están viviendo en los centros urbanos más grandes o pueden permitirse trabajar de casa y, entonces, eso abre un escenario de posibilidades en donde tu casa no es el único lugar, tal vez, sino puedes permitirte, inclusive, estancias largas en otros lugares. Y, de hecho, también ya está ocurriendo que lo que es Airbnb ya sugiere a los que están, pues, rentando estas propiedades para fines de semana que también tengan una opción para largas estadías y home office. Entonces, esto ha cambiado un poco el panorama de cómo está ocurriendo todo. Y para empezar esta sección en donde podemos o vamos a platicar con personas que están haciendo uso de esta posibilidad de trabajar remotamente desde casa, cuál ha sido su experiencia con todo esto. Y, pues, ahora sí que para bautizar esta sección y para darle el inicio, tengo por acá el agrado de contar con la presencia de Juan José López Ramos, que es, entre otras cosas, mi primo, pero él también sufre, vamos a decir así, sufre de este asunto de poder, o se beneficia, de poder trabajar de forma remota. Y hoy quiero, pues, poder platicar un poco sobre su experiencia. Entonces, sin más ni más, quiero traerlo por acá con nosotros. ¿Cómo estás, Juanjo? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí, muchísimas gracias por esta invitación. Hola, Lina. Hola, Leon. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, público. ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenido. Al contrario, gracias por aceptarla. Y, pues, mira, antes que nada, pues, habría que contextualizar a todo mundo. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Y con eso, pues, ¿cómo es tu trabajo? O sea, ¿dónde tienes que elaborar frecuentemente? ¿Cuáles son las cosas que tienes que realizar? Sí, claro. Bueno, aprovechando de la introducción que diste, hay muchas cosas acertadas. Yo me dedico, bueno, soy gerente en una consultora de software en el área de innovación. Casi siempre vemos proyectos de inteligencia artificial, aunque suenen muy rebombantes, suelen ser cosas como modelos predictivos o procesamiento de imágenes. Son nuestros dos principales productos que tenemos a, pues, varias empresas. Y, pues, obviamente, con todo esto de lo del COVID, pues, ha cambiado mucho. Porque antes teníamos un equipo bastante grande y, bueno, con... Lo voy a decir un poco directo, ¿no? El costo de este tipo de personas o de este perfil es un poco caro. Entonces, por lo mismo de la reducción de proyectos, también se redujeron ciertas personas hasta el punto en el que, pues, bueno, ya nada más somos como dos en el departamento, ¿no? O sea, tuvimos una reducción muy grande. Y eso, como bien lo dijiste, lo sufrimos y a la vez también lo aprovechamos. Porque a mí me ha ayudado para poderme mover. Pero, bueno, ya te estaré platicando más de eso ahorita. O sea, mientras tanto, pues, te digo, me enfoco más en el... Ahora sí que la gerencia en la cuestión de desarrollo de aplicaciones, principalmente en Python y C++. Ok. Oye, ¿y cómo es tu trabajo? Es decir, ¿cuántas veces tienes que ir a la oficina? ¿Tienes que ir a la oficina para empezar? O sea, ¿existe ese método híbrido o ya es completamente desde casa? ¿Cómo lo estás viviendo? Ahorita es completamente desde casa, aunque depende también del cliente. Tenemos proyectos que a veces te dicen, tienes que estar aquí porque tenemos que hacer un daily o tenemos que hacer cierta junta, no sé, de entrega, tal vez, algún delivery. Pero no suele ser tan frecuente, de hecho. Porque después de que empezó toda esta pandemia, nosotros empezamos, creo que si no mal recuerdo, por finales de abril, a ya estar completamente remotos. Entonces, después de ahí, se estaban pidiendo que fueran algunas juntas y todo, pero desafortunadamente varios colaboradores se firmaron, entonces nos convertimos totalmente en remoto. Y así ha sido desde abril de 2020 hasta ahorita. Ahora, las juntas, pues bueno, siempre es en Zoom, estamos procurando las cámaras prendidas. Este, sin embargo, siempre, siempre pasa que a veces una de dos o con todo este cambio en lo que te adaptas o se te olvida prender la cámara o a veces te confías mucho y no llegas a tiempo y a veces no estás como tan presente como debes estar. Eso nos pasa a todos ahora. Sí, sí, es muy curioso. Oye, y por ejemplo, ahora sí que tu historia personal implica que, de alguna manera, en cuanto tuviste la oportunidad, tú quisiste vivir solo y pues ya tenías este concepto de pues tener roomies, ¿no? Y este, pues compartías tus gastos, pues ahora sí que personales de renta con otras personas. Y de repente, pues llega esto, ¿cómo resolviste? Es decir, ya estabas acostumbrado a estar de una manera, hasta cierto punto, independiente. Ahora, ¿cómo cambia eso? ¿Sigues en ese mismo esquema, este, renta con roomies compartiendo un espacio? ¿O qué ha ocurrido al necesitar más espacio para el home office? Sí, ahí, fíjate que es muy curioso porque uno de mis roomies, bueno, es, también cambiamos, ¿no? O sea, los roomies ya saben que a veces no son para siempre. A unos llegan, a otros se van. Sí, nada, es para siempre. Y curiosamente, ahorita estoy con uno que es profesor. Es profesor de español, tiene de hecho seis materias. Entonces, la convivencia que tenemos es, básicamente, la oficina es el cuarto de cada quien, ¿no? Porque yo también doy clases, doy básicamente JavaScript en una universidad de PAG, que enseña la licenciatura de desarrollo de videojuegos. Y doy clases ahí también. Entonces, a veces coincidimos clases. Él, digamos, está acá atrás, en el cuarto de acá atracito. Y se llega a escuchar un poco lo que dice él o lo que luego llego yo. Entonces, la convivencia que tenemos es como tratar en el momento en el que nosotros tenemos juntas o tenemos clase, cerramos la puerta, cerramos las ventanas, tratamos de como acercarnos, ¿no? Un poquito más al micrófono, usar audífonos, tratar de como respetar el lugar de cada quien. Pero de ahí en fuera, la convivencia ha sido casi la misma. Entonces, creo que lo único diferente fue que ahora encontrar esa barrera de dónde es, tal vez, mental, ¿no? Esa diferencia entre el trabajo, la oficina y tu cuarto. Porque eso es, al menos, como lo integré yo. Entonces, de hecho, acá tengo unos tres pizzerrones. Entonces, ahí tengo seccionado también diferentes cosas. Entonces, esa ha sido como la adaptación, ¿no? Tratar de llevarme elementos que teníamos en la oficina para hacer algo como de design thinking o ese tipo de reuniones y tratar de integrarlas aquí, ¿no? Pero también hay un punto en el que a veces no logras separarlo y te pasas horas extra trabajando. Entonces, eso creo que ha sido de lo que más me ha costado también en este cambio. Hay un punto que ocurría en las oficinas que era como el intercambio de ideas casuales, ¿no? Cuando salías por un café con tus compañeros o alguna, no sé, reunión de cervezas, ¿no? Que cada día es como más difícil organizar. Entonces, las ideas de trabajo, pues, ya no fluyen igual. Ahora, pues, tienes que ser, pues, no sé, de alguna manera fluirlas a través de un Meet, ¿no? A través de un Zoom o algo así. ¿Cómo le haces para, pues, tener esa idea o tener esas ideas nuevas o ese flujo de ideas nuevas que de repente se te aparecían en la calle o pensando o, no sé, comiendo una baguette? Ahora que, pues, estás en casa y que sigues en casa y que no sales, ¿no? O sea, que tienes muchas actividades en un mismo cuarto. ¿Cómo refrescas tu cabeza? ¿Cómo te has enfrentado a eso? Pues, lo primero que hice fue mantener el, ahora sí que digamos mis hobbies muy, muy presentes. Porque eso era lo que me traía totalmente, me sacaba de, ¿cómo dices tú, la mentalidad si me estaba atorando con algo? Pero, no todos somos así. Entonces, por ejemplo, cuando tuvimos la transición, muchas personas de mi área, sí, en un punto se llegaron a enfrascar mucho y llegaron a bajar su rendimiento. Entonces, lo que solíamos hacer era generar, a veces, una hora dedicábamos como un espacio de, ¿sabes qué? Vamos a jugar algo aunque sea en línea, vamos a, hay unos juegos como colaborativos muy interesantes. Por ejemplo, el de Keep Talking and Over Explode. Sí, en donde tú le tienes que decir a la otra persona qué tiene que hacer para desactivar una bomba. Entonces, esas pequeñas actividades de integración te cambian hacia el chip, ¿no? Y son juegos que duran menos de 10 minutos. Eso me gustaría, eso que dijiste de desactivar una bomba, eso estaría chido. Está muy interesante. Esto lo tienes que compartir. Te gustan a ti los videojuegos, digo, de hecho, los videojuegos y los juegos de mesa, ¿no? Son como algo que son hobbies que tú has frecuentado mucho. Los juegos de mesa han sufrido mucho por esto de la distancia, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, de hecho, este, tengo aproximadamente 95 juegos de mesa modernos. Y lo que hacía siempre era, en el departamento era la sede, casi siempre, cada semana, cada 15 días, invitábamos a personas, se llegaban a juntar aquí hasta 30 personas para jugar. Y ahí tengo juegos donde se puede jugar hasta más de 30 personas. Y era muy, muy interesante. Inclusive, debía llegar juegos de mesa a la oficina para justamente tener esas actividades, de cambiar la mentalidad y poder avanzar, ¿no? Ahora se ha pegado directamente porque la experiencia es estar, vivirla, ¿no? Estar con las personas, convivir y ver cómo se desarrollan en el juego. Lo que hicimos fue, igual, aprovechar la tecnología, hacer un poco de streaming, mantener el contacto. Pero, bueno, ahí, la verdad, tuvimos un impacto bastante interesante porque hasta tuvimos un contacto con Devir, que es una marca que se encarga de distribuir juegos de mesa en diferentes partes del mundo. Y nos llegó a patrocinar unos juegos de mesa para distribuirlos y cosas así. Entonces, cuando traes como una mentalidad de seguir tratando de mantener las cosas, aprovechando la tecnología, a veces se pueden abrir estas puertas. Pero ahí vamos a la siguiente parte que es como lo sufrido. Pero, bueno, también ahí te aprovecho para contar que también me infectó directamente en mi relación personal porque tengo una novia que ya es de Estados Unidos. Entonces, también hubo un cambio muy grande en ese aspecto, ¿no? Porque ella está allá y yo estaba aquí y teníamos planeados como empezar a visitarnos y todo. Y cuando empezó esto, lo del COVID, pues cerraron fronteras, ¿no? Las aerolíneas no dejaban pasar a menos de que fuera esencial. Igual terrestre, de hecho terrestres siguen siendo cerradas, siguen estando cerradas. Entonces, también ahí hubo como un conflicto, ¿no? Que tuvimos que pasar por todo eso. Ya, oye, y entonces, ¿ahora cómo resolvieron? Yo sé que también se puede a través del Meet o del Zoom, pero es como cargarle demasiado la chamba a un monitor, ¿no? ¿Qué dinámica tienes ahora? ¿Si la visitas, ella te visita, cómo lo has resuelto? Desde, ahora sí que básicamente nos íbamos a ver en Semana Santa, ¿no? Por las vacaciones. Este, pero bueno, ya no pudimos. Revisé, revisé, bueno, revisábamos todo el tiempo cuando estaban abiertas, cuando estaban abiertas. Pudimos, pudimos volar, bueno, yo pude volar en junio. No, julio del año pasado. Hace exactamente un año. Y mi mentalidad fue bueno. Entonces, desde abril hasta julio me adapté a trabajar en línea, ¿no? En hacer home office. Entonces, este, avisé a mi oficina de que me iba a ir para allá y me fui mes y medio. Básicamente nada más fue avisar porque ni pedí permiso. Ahí sí le jugué muy, le hice muy riesgoso, ¿no? Oye, ¿el horario, la zona horaria es la misma o tuviste que adaptar tu tiempo, este, o sea, el reloj? Tiene una hora menos en donde estábamos. Nada más. Nada más, casi no se siente entonces. Sí, no, 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 no. No, de hecho me duraba más el día. No me confundías con las juntas, ¿no? Así como que, oh, este, se me pasó porque era una hora antes o era una hora después y ya valió, ¿no? A veces, o la primera, los primeros días sí, porque la computadora yo pensaba, se actualiza automáticamente, pero la había desconfigurado para que no se actualizara automáticamente. Entonces, me mandaba una hora antes a las reuniones, yo llegaba antes y de repente veía en mi celular o en mi reloj y diera que me había dado una hora antes. Pero bueno, eso no fue tanto problema, si hubiera sido una hora después, ahí sí. Ahí sí hubiera sido el problema, exactamente. Y entonces, mes y medio fuera de, pues, de la ciudad, ahora sí que de tu trabajo y de tu departamento. Eso te hizo pensar, me imagino, en qué cosas realmente necesitas para vivir y cuántos metros cuadrados necesitas para vivir. Tú, cuando recién empezaste a rentar tu departamento con roomies, tenías una idea de qué era vivir en departamento tú solo, ¿no? Y ahora que las cosas cambian, ¿cómo has re-evaluado tus prioridades? ¿Qué realmente crees que es necesario para poder trabajar remotamente? ¿Y qué realmente para ti es importante? O sea, ¿cuáles son las cosas que ahora cambiarías de tu departamento o que buscarías en un nuevo lugar a donde te fueras, si es que te fueras? ¿Cuáles serían esas cosas importantes? Sí, primero, re-evaluaría completamente la ubicación, porque yo me mudé aquí para estar a 10 minutos del trabajo. Toda mi vida he estado a más de 2 horas de la escuela, del trabajo. Entonces, ya sabes que esta ciudad, aquí, bueno, soy de la Ciudad de México, es horrible. Entonces, me tocaba estar, viajar la línea 12 de la línea dorada, que ahorita, pues, bueno, ya tienen que tener problemas. Toda la línea dorada y luego toda la línea naranja para llegar hasta, pues, una de dos podía irme por Indios Verdes o podía irme por Martín Carrera y después de ahí era hasta el Politécnico. Entonces, eran dos horas diarias a de ida y de regreso también. Entonces, yo me cambié buscando el estar cerca a la oficina. Pero ahora que no veo... Hasta lo que costara, ¿no? Porque los metros cuadrados son más caros en ubicaciones mejor, bueno, más cercanas a las zonas productivas. Sí, para mí siempre el tiempo ha sido más importante que el dinero. Entonces, yo decía, si me ahorro cuatro horas de vida al día, ¿no? Pues, con esas cuatro horas puedo hacer otras cosas. Entonces, para mí siempre eso fue más valioso. Entonces, ahora que estamos así, mi cambio sería, ¿sabes qué? No necesito estar cerca del lugar. Puedo trabajar a distancia. Ya lo probé. Ya me fui allá. No me he ido una vez. Me he ido... De hecho, me voy este domingo otra vez. Me voy a ir otro mes. Voy casi siempre un mes. Regreso aquí dos meses o un mes y vuelvo a ir un mes. Estoy así constantemente. Y aún así puedes trabajar o te ha frenado eso. O sea, ¿tiene alguna parte negativa en contra de tu rutina diaria? O realmente lo has podido compaginar muy bien. Hay... Fíjate que tal vez en... No soy el mejor al que le puedas preguntar eso porque mi caso fue muy especial. Porque mis proyectos se empezaron a bajar. En, digamos, mi trabajo habitual era tener aproximadamente cuatro o cinco proyectos. Yo los tenía que administrar en los equipos. Tenía que asignar tareas. Tenía que hacer revisiones. Y de ahí en fuera fueron bajando, bajando, bajando hasta quedar solamente en uno. Entonces, para mí fue súper fácil porque al final fue un poco de menos esfuerzo. Fue menos tiempo que le dedicaba. Fue menos gestión. Entonces, para mí, en mi caso específico, fue muy fácil adaptarme a esta situación. Ya no necesitaba tener equipos muy grandes o dedicados porque para entrenar modelos de predictivos necesitamos, este... A veces núcleo escuda. Tenemos que tener máquinas dedicadas para poder hacer estos entrenamientos. Ya no, ya no necesitaba tanto. Nada más tenía que llevar mi lab y con eso podía trabajar. Entonces, ahí ya la verdad pude adaptarme muy fácil. Pero, ahorita que ya estoy teniendo un poquito más de proyectos, sí veo un poco más complicado porque ya empiezo a tener una necesidad tecnológica mayor. Entonces, ahorita que me voy, ya estoy configurando cosas como accesos remotos. Estoy configurando... Ya me estoy metiendo en broncas como, por ejemplo, con Easy, que no te deja tener IPs fijas o que no te abre puertos. Entonces, estoy empezando a ver esos problemas. Solución rápida, OpenVPN. OpenVPN en la nube y con eso lo resuelves, primo. Ah, y hasta ese momento no me había dado cuenta, ¿no? O sea, son cosas que uno nunca había pensado antes, pero especialmente porque voy a otro país. Claro. Aquí adentro ya en el mismo... Aquí ya lo había resuelto, pero bueno, ahorita estoy peleándome. Pero voy a seguir tu consejo. Sí, sí, OpenVPN. Así que acuérdate de mí. Y fíjate que tenemos aquí un comentario de la gente que nos está viendo. Dice que el Juancho está pagando renta cuando no está. ¿Estás revaluando eso? Porque realmente, pues sí, efectivamente tienes eso. Tienes esos metros cuadrados que son caros porque están cerca de la oficina. Y pues ya no estás un mes, ¿no? O ya no estás un mes y medio. ¿Cómo lo sientes? Entonces, ¿crees que hay cosas que... Inclusive cosas que posees que no te sirven ya? ¿Has pensado en ese tipo de cosas? Pues, fíjate que tal vez el... Me va a doler un poco decir esto, pero no es que no me sirvan, sino es que ahorita no las estoy usando. Por ejemplo, muchos juegos de mesa. Quisiera, de verdad, quisiera poder seguir jugándoles y todo, pero a veces el tiempo que estoy aquí no puedo coincidir con mis amigos. O es inclusive riesgoso para ellos porque yo estoy viajando, entonces los puedo exponer, ¿no? Entonces sería muy irresponsable decir que vinieran acá y que juguéramos. Entonces, eso, porque es un gran espacio, ocupan un gran espacio en el departamento. Eso a mí me lo identifiqué como algo que tal vez no lo necesito tanto. Y estoy identificando un poco más a la tecnología como para, ¿sabes qué? Puedo optimizar un poco mi desarrollo, puedo empezarme a enfocar más cosas en la nube, puedo empezar a trabajar en diferentes dispositivos, uno aquí, otro allá. No necesariamente tiene que estar en un departamento, ¿no? Y así poder seguir avanzando, o sea, he estado revaluando y creo que voy a hacer más esa revaluación porque lo más seguro es que este año ya me cambie. Bueno, al final de este año me cambia a una ubicación fija con mi novia y ya después, este, obviamente esos cambios también se tienen que pensar, ¿no? Se tienen que evaluar y todo. Sí, y efectivamente acá la pregunta sería, este, esa ubicación física, ¿cuáles serían tus nuevos requisitos? ¿O cuáles serían lo que estarías buscando para, sería una ciudad, una gran ciudad, sería una ciudad mediana, sería provincia, este, o campo? Hay gente que se está yendo al campo. ¿Cuáles serían tus, este, tus parámetros? No sé si ya los estás pensando para hacer este cambio. Sí, cuando me fui allá, este, tuve la oportunidad de estar en una casa cerca de un lago, de hecho el lago está a menos de 50 metros, entonces, y me fui, me fui en julio, entonces era verano, entonces todos los días, antes salíamos a correr, nadábamos un poco y después a trabajar. Y después acabamos de trabajar, íbamos otra vez al lago, estábamos ahí, o sea, y es en el, como dice esto, en el campo, entonces, revalúo, ¿sabes qué? Me gustaría más un espacio más grande donde pueda tener actividades físicas para poder desenvolverme, para poder estar con mayor comodidad, aprovechando el home office, y así poder también tener un costo de vida menor, ¿no? O sea, que todo, más bien, que todo me cueste más barato y poder tener acceso a más cosas, entonces, eso lo veo yo como una descentralización, ¿no?, de, al menos de las zonas urbanas, y creo que yo apuntaría también para allá. O sea, ahorita, escuchaba que hablas de lo que es el Airbnb que te ofrece ya estancias más largas, rentamos un Airbnb de septiembre a noviembre, en Utah, para, nos vamos a quedar allá también en Estados Unidos, y ese lugar justamente está cerca de parques nacionales, está como a 20 minutos de parques nacionales, tres o cuatro parques nacionales, entonces, lo que es nuestra idea es, nos despertamos temprano, hacemos actividad física, trabajamos, salimos, y si tenemos tiempo, nos vamos a hacer un senderismo, este, en lo que resta del día, o cada fin de semana ir a senderismo nuevo, entonces, son, son oportunidades que antes, yo, la verdad, no las pensaba, o sea, ni siquiera me pasaban por aquí. Eran imposibles, tal vez, ¿no? Sí, sí, también, exacto, sí, 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 si no hubiera sido por el COVID, yo nunca hubiera podido tener, no hubiera podido estar un mes allá, al principio, ¿no?, porque, no, habría tenido que gastar mis vacaciones. Sí, claro, mira, aquí tenemos otra pregunta, este, Angu dice, o pregunta, ¿es viable este tipo de experiencias para cualquiera, o consideras que se requiere cierto estrato económico? Y es una muy buena pregunta. Sí, es una buena pregunta, y fíjate que yo creo que sí es viable, ahorita yo, eh, pienso este año también cambiar de trabajo, y estoy empezando a ver oportunidades, y ya, ahora sí que mi criterio es, ¿sabes qué?, quiero que sea completamente home office, mi, mi novia trabaja completamente en home office, y, yo estoy buscando trabajo así, he encontrado algunas plataformas interesantes, estoy experimentando en Turing, no sé si la, han escuchado hablar de Turing. No, no, todavía no. Es una página que básicamente busca, este, acercar a las empresas que necesitan específicamente a desarrolladores de software, a, este, a los perfiles, digamos, expertos. Esa misma página te ofrece diferentes, eh, digamos, exámenes, que duran hasta 3, 4 horas sobre diferentes, eh, tecnologías, y tú vas pasando los exámenes, vas mostrando lo que sabes, haces prácticamente tu currículum resolviendo ejercicios en línea, ¿no? Y ya, ya, ya. Y ya, 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 exacto, está, está interesante porque al final le entrega a las, a las empresas, ¿sabes qué?, esta persona tiene conocimientos de backend, o es full stack, o es solamente frontend, tiene esta experiencia en estas, eh, tecnologías, Estos son los resultados de sus exámenes, y ya las empresas llegan y los, y los buscan y los cachan. Creo que preguntaban como Fiverr, ¿no? Ajá, sí, es como Fiverr. Me imagino que es un poquito más, o sea, no nada más te conectas y no ves tus credenciales. Sí, es un poquito más dedicada porque Fiverr es como si fuera una, una página de retail, ¿no? O sea, ah, yo pongo mi servicio y ahí está. Ajá, exactamente. Aquí es más como un tipo LinkedIn, pero un poquito más enfocado ya a algo específico y casi siempre es en desarrollo de software. Entonces, si hay alguien ahí que esté interesado, revísenlo. También recomiendan muchos libros, como por ejemplo el de Cracking the Code Interview, que te enseña cómo tomar parámetros para poder tener una entrevista, digamos, óptima en empresas internacionales. Que te dan como ciertos pasos que tú debes de llevar para poder tener esa capacidad de que no te rechacen o al revés, ¿no? Lidiar con el rechazo y saber cómo tomarlo como oportunidad para seguir dándole hasta que encuentres el trabajo que quieres. Para que no te dé la depre, ¿no? Sí, 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 exacto. Hay varias ahí tecnologías que podemos usar. Y así como en el meme, oye, todo muy rico y todo, pero ¿cuáles son los miedos? Porque en realidad es un proceso, para muchos ha sido un proceso doloroso, ¿no? Ha habido, pues, sí, muchas fatalidades en este Inter. Qué bueno que para ti lo hayas podido convertir más en oportunidad. Pero hay cosas que quedan ahí abajo con ciertas inseguridades. Por ejemplo, ¿qué pasa con tu dinero? Seguramente si lo tienes acá en la banca mexicana, ¿cómo podrías tener la certeza de que vas a poderlo usar en Estados Unidos en cualquier momento? No sé, ¿cómo pasar bienes, valores? Empezamos como que a convertirnos ahora sí en ciudadanos un poquito más abiertos y ya las fronteras nos empiezan a quedar cortas. ¿Cuáles son las cosas a las que más le temes? ¿Seguridad médica, por ejemplo? No sé. ¿Cuáles son los temas difíciles? Sí, primero que nada, creo que la sensación de trabajar en línea, no sé si a los demás les ha pasado también, pero sientes que en cualquier día te pueden echar, ¿no? Yo tengo esa sensación desde hace mucho tiempo. Bienvenido. Sí, 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 como que sientes que cualquier día puede sonar el teléfono y puede ser la mala noticia de, pues es que alguien ya está trabajando también, ¿no? Lo que tú estás haciendo, no sé, es difícil. No estás viendo nada, ¿no? Sí, eso mismo, entonces. Al menos en la oficina puede ser territorial y marcar tu territorio, tu casa, ¿no? Esas cosas muy... O ves a alguien que llega, ¿no? Y que lo entrevistan y ves cuando sale de la oficina de Recursos Humanos, pero, pues así, ¿no? Inclusive entre tus compañeros te acaban de decir, ¿no? Oye, es como que tiene tu perfil, ¿no? Aguas. O sea, también entre cosas así. Pero, sí, es totalmente desconocido si pasa algo, ¿no? Inclusive tampoco... A mí me tocaba mucho hacer prospección de proyectos. Entonces, yo ya no he ido tanto. Ahora va más mi jefe. Entonces, yo ya no sé si se están haciendo proyectos o no. Entonces, si no llegamos a tener proyectos, pues obviamente no me van a necesitar. Claro, exactamente. Ahora, ¿cómo haces la barba, no? Con el jefe antes. Oiga, jefe, qué guapo. Oiga, qué bárbaro. Oye, qué buena foto de perfil. ¿Cómo haces la barba? Así es. Sí. Ese creo que es uno de los... Al menos en la parte del trabajo, creo que es uno de los más grandes miedos que tengo. Ahora le puedo decir al jefe, qué bien se ve en su foto de perfil de WhatsApp, jefe. Sí, ahí en el fondo también. Esos mentes oscuros le quedan muy bien, ¿no? Ese filtro se le ve genial, jefe. Exactamente. Oye, pero, por ejemplo, seguridad... Bueno, vamos a atender la pregunta. Aquí hay una pregunta sobre que si la supervisión no tiene que estar en un lugar físico. O sea, tú como gerente, pues no sé cómo cambies esa dinámica de supervisión. Sé que los entregables en programación, pues es código y hay comits, ¿no? Pero sí es cierto que también viendo a las personas te das cuenta de cuál es el estado de ánimo y qué tanta gasolina traen y qué tan animados están, ¿no? ¿Cómo has lidiado con eso? Exacto. Sí, claro, claro. Sí, además ellos tienen los mismos míos que tú, inclusive más, ¿no? O sea, cómo les das esa certeza de que realmente esa seguridad para que puedan seguir trabajando, ¿no? Te digo, al menos antes de que empezara esta segunda mitad del año, yo también tenía como estas dudas de, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si simplemente con esas llamadas, con esas videollamadas, esas revisiones, sea suficiente. Pero creo que al menos en la posición de desarrollo de software es un poco más fácil, como tú dices, porque sí es más medible. Y también en estos libros que te comento y en Fiverr, en Turing, te empiezas a ver estas nuevas oportunidades o esta nueva visión de otras personas que sabes que tal vez ya pensaron en eso antes que tú y te ofrecen estas soluciones. Sabes que existen estas metodologías para trabajar, hay empresas que cambian, este, algunos puntos, ¿no? Toman otros, de otras metodologías y empiezan a ver, ¿sabes qué? Ahora, en lugar de los dailies que teníamos siempre en todas, este, para, no sé, los sprints o algo, o algo, este, tal vez ya no son tan necesarios en la mañana, ahora los vamos a manejar así, ahora son en línea, o ahora antes de los dailies necesitamos revisar primero los comités de todo para que lleguemos a algo más efectivo. Pero la primera regla del sprint es que lo hagas de pie para que sea más, como, o sea, a mí ya me excede la computadora y yo, yo he tratado de hacer juntas de pie, pero llega así un momento en el que dices, ay, mi sillón, ya no se puede, eso no existe de hacerlo allá, o sea, de hacerlo así como en chinga y ya, este. Sí, fue toda tu atención ahí, exacto, sí, sí. Te obligaba a estar temprano también en esas juntas. Sí, muchos, lo que yo he visto que hacen es, en lugar de tener la cámara que mire directamente así, es tener una retrospectiva de, de, de hacia adelante, ¿no? Y para que se vea. Ajá, para que se vea realmente lo que están haciendo, pero, no, a mí no me gusta tanto porque lo siento más como si estuvieran, no sé, presos. No sé, si estornudas, imagínate qué pena, van a decir, yo estornudó tres veces, ya tiene algo, no sé. Sí, eso. O la interferencia también. Estornudando mucho. Hablando de estornudar, este, seguridad social, acá, de alguna manera, digo, podríamos discutir mucho sobre la eficiencia del seguro social, de la medicina, este, pública, pero de alguna manera, pues, el aparato existe. En Estados Unidos, no, y para este tipo de, de tiempos en donde estás por ciertos meses, ya has investigado cómo sortear ese problema de, oye, tengo un accidente acá, ¿cómo, cómo me voy a proteger? Sí, está, la verdad, es un tema muy complicado porque todo se reduce a conseguir un seguro internacional que te cobra hasta cierto límite y, obviamente, eso, pues, bueno, es un gasto extra, ¿no? Entonces, a veces, porque yo, yo, bueno, muchos trabajos te ofrecen el seguro, ¿no? Pero no te ofrecen a veces cobertura internacional. Entonces, ahora, cuando empiezo a tener esto, pues, sí, sí, ya he contratado un seguro, este, afortunadamente no lo he tenido que usar, pero también es otro miedo porque, pues, como estamos en el lago, a veces hacemos actividades, ¿no? Nadar, o vamos en la lancha, o esquiamos, o hacemos surfing, y son cosas que yo nunca había hecho antes porque, pues, yo soy alguien de ciudad, casi no voy a un lago, y, en cambio, mi novia lo hace todos los años. O sea, lo más cercano era el ochimilco, ¿no? Nuestro deporte extremo era comer pancita los fines de semana, algo así. Sí, 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 o equilibrarte, ¿no? En el, en el transporte público, así, si no, no, no caerse también, haces brazo y. Entonces, este, el, sí he tenido que contratar un seguro, hay varias opciones, creo que no son tan caras, pero también tengo siempre esa, esa preocupación, ¿no? De, y si me enfermo ya, o si no me dejan regresar porque tal vez no puedo volar enfermo, este, cosas así. O algún problema legal, tal vez, ¿no? ¿Sabes qué? Este, choqué, y, pues, acá cayó la tira, y, bueno, su tira, ¿no? Y, y, ¿qué hago con eso? Yo no soy ni siquiera ciudadano americano, ¿cómo lo resuelvo, no? Me encantó esto de Antonio, muy bien, tú, dice, se han reducido las horas muertas, horas nalga, en oficina, platicar, tomar el cafecito, ir a dormir al baño. Ir a dormir al baño es que era una joya, o sea, de verdad, eh, no me pueden quitar ese placer. Yo, de verdad, es que yo decía, veinte minutos, lo mejor, veinte minutos que podía pasar, o media hora. Era relaciones públicas, Antonio, o sea, es que, como, como te, a ver, discúlpame. No conocías a tus compañeros de oficina si no habías visto sus catálogos de abón. ¿Cómo, cómo te ganabas a la de Recursos Humanos si no le vendías abón? O sea, ¿cómo llegas a ese tipo de personas que son las que manejan la nómina y las responsables de que te depositen a tiempo si no llegas a través de el topper, de regalarle la pluma? O sea, son estrategias infalibles, Antonio, ¿no? No las quites así, por favor. Acá tenemos otra, Lina, mira. ¿Qué soft skills has aprendido en el área laboral y cuáles de estos crees que hubieran sido útiles en tu tiempo de la universidad? Uh, en mi tiempo de la universidad, uh, definitivamente yo creo que el trabajo en equipo es lo más, al menos lo que he visto que más se valora, porque el aprender a identificar que te equivocaste en algo y corregirlo, nos ha librado muchísimos más, este, problemas que el que seas experto en un tema en específico, ¿no? También he visto, porque me ha tocado entrevistar, para contactar a personas del equipo, este, que se rechazan a las personas por su, digamos, personalidad un poco más engreída, o como que te levantan focos rojos de, ¿sabes qué? No podemos trabajar con gente así, porque nos va a desestabilizar toda la estructura, al menos organizacional, o de trabajo que traemos, ¿no? Entonces, yo creo que esas skills de adaptación, esas soft skills, este, más que nada de comunicación y de relaciones, este, como bien como lo estabas diciendo, o sea, esas son necesarias, y no solamente para ese tipo de trabajo de tecnología, sino yo creo que para cualquier trabajo. Claro, además, bueno, nada más agregando un poco a eso, creo que las condiciones también de las personas, cuando los entrevistan vía remota, el tema de la conexión, de que no se escuchen bien, eso ahorita está suma, restando puntos de la gente, y es injusto, porque a veces, pues, es el internet, o sea, cualquier otra cosa. No, depende de ti, cien por ciento. Híjole, es muy difícil el que eso, por ejemplo, sobre todas las mujeres que tienen niños, y de repente sale el niño, o sea, eso está fuera de las manos, y tienen que ser muy comprensivos, porque, pues, hay familias que, pues, es un espacio compartido, ¿no? Entonces, sí se tiene que, por favor, tomar en cuenta eso, no como algo malo. Mira, aquí hay otra pregunta interesante, este, hacia el lado de la ciberseguridad, o seguridad de la información en general, pues, como ahora estás moviéndote y te llevas la laptop, por ejemplo, como lo dijiste, pues, ¿cómo te aseguras de que, pues, alguien más no agarre tu laptop y empiece a filtrar información del trabajo que estás realizando, ¿no? Eso, creo que muchas empresas no somos conscientes del riesgo que eso implica, ¿no? Sí, sí, la verdad, ahora sí que no tengo un protocolo específico más que saber siempre dónde tengo mi equipo. De hecho, la última vez que fui, olvidé mi cargador de mi laptop allá. ¿Y tuviste que comprar otro? Sí, sí, la otra aquí, sí. Ok. Oye, tal vez acá bastaría también, bueno, no bastaría, pero también sería interesante poner encripción en los datos del disco duro, ¿no? Podría ser una forma para proteger por ahí y, pues, también definir protocolos sobre a qué redes te puedes conectar, ¿no? Para no estar conectándose a cualquier Wi-Fi que esté por ahí abierto, ¿no? Sí. También hay otros comentarios. Dice Iván Centeno que precisamente que algo que se ha recriminado a nuestra cultura es perder el tiempo y que tenemos horarios laborales de ocho horas porque son muchas horas perdidas haciendo, pues, ese tipo de cosas. O sea, no siendo productivos, ¿no? Y, pues, sí, ahora sí que agridulce porque, por un lado, pues, es que somos así, somos cálidos, ¿no? Y, por otro lado, pues, sí, son muchas horas. O sea, en realidad no tendríamos por qué chamer tanto, ¿no? Creo que, no sé si ustedes lo han percibido así, pero hay muchas cosas que aparentemente deberían de llevar más tiempo y ahora cuando los haces en home office no te llevan tanto y como que te saca de onda así de, ya lo acabé. Pero antes me llevaba mucho. ¿Qué hice, no? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, creo que por ahí también va un, este, algo que pensar. Antonio dice, generar un espacio para transmitir, en mi caso, dando clases en la universidad a través de internet, fue reorganizar espacios en casa para hacerlo. ¿Cómo fue tu reorganización, primo? ¿Cómo hiciste ese ajuste? Ya venías pensando... Veo ahí los dedos, veo los dedos, tú. Ya haces algo para los juegos de mesa porque tenías un canal para juego de mesa, ¿no? Para hablar de los juegos de mesa. ¿Cómo reubicaste todo esto para poderte adaptar al home office? Sobre todo pensando en que, pues, vas a cruzar aduana. O sea, no te puedes llevar miles de lámparas, ¿no? Sí, no, no, no. No, de hecho, este, lo que hice fue comprar, bueno, una cámara un poco decente y un micrófono bueno porque creo que lo más importante es el audio, ¿no? Más que la imagen, inclusive. Porque con la imagen, pues, compartes pantalla y hasta cierto punto ya está. No puedes acceder a eso. También tengo, me compré una tableta digital para escribir y que se vea ahí mismo en el... Porque con el pizarrón fue más problemático porque refleja luz y... Luego tú tapas, si es de un solo ángulo de vista la cámara, entonces... Rebota la luz. Sí, sí, es más complicado. Entonces, lo compré una tableta digital, entonces ya con eso escribimos, hacemos puntos, este... También las otras personas hacen anotaciones. Oye, no, espérate, aquí está mal, ¿no? O sea, es un poquitito más dinámico con eso. Y casi siempre me llevo mi cámara y la... Es una Logitech, este, creo que es 950. Es una... No es tan cara hasta eso y es, digamos, decente. Son movimientos, ¿no? Para que son HD. HD. Sí, es HD. Y un micrófono, en este caso tengo un Thrust que me costó unos 2,000 pesos. Este... Y con ese también tiene salida de audio para poderlo escuchar, entonces... Tengo el micrófono cerca, conecto ahí los audífonos y ya de ahí nada más pongo la cámara. Es muy sencillito el set, no necesito tampoco tanta iluminación porque... O sea, le habrás invertido que... O sea, contemplándolo en la tableta que es 50,000 pesos, más o menos. No, no, hay tabletas muy sencillas que están desde los 1,000 pesos. Ah, ya. Sí, no necesitamos dibujo profesional, o sea, lo único que necesitamos es que siga el tracking de nuestro movimiento. Ah, exacto. Entonces, hay Wacom de 980 pesos. Sí, hay, la Wacom es una belleza. La clásica Wacom. Efectivamente, mira, acá... O las dedos, porque mucha gente tiene como el callo del mouse. Yo uso su Wacom siempre. Ah, muy bien. Fíjate que acá tenemos contraseña de BIOS para tu equipo móvil, respaldos y encriptación del disco duro, como medidas paliativas para no perder tantos datos. Y también tenemos por acá, bueno, el famoso presentismo. Como latinos estamos acostumbrados a que más tiempo significa mayor compromiso con la empresa y no necesariamente más productivo. O sea, pues sí, me voy hasta después que se vaya el jefe, ¿no? Y eso quiere decir que trabajé mucho, pero no quiere decir que acabé. Este, y acá Antonio nos comenta que, pues, en audio, pues, tuvo que cambiar su micrófono de cristal a uno dinámico para suprimir los ruidos, ¿no? Para que sea como dirigido a un solo lugar y que no se meta el ruido ambiental. Este, y estás trabajando y se escucha el jefe viejo. Sí. Eso, eso llega a ocurrir. Yo creo que sí es necesario. O sea, sí tienes que hacer una inversión para poder tener un espacio y al menos tener ese contacto con las otras personas. Si te relacionas mucho en juntas, yo creo que sí es necesario. Esa es la inversión. Y acá también él comenta que su micrófono de dinámico, pues, le salió más o menos como en unos 300 pesotes, ¿no? Este. Un diadema. Exactamente. Sí, las diademas la verdad es que sí son una buena inversión. Como dices, primo, escucharte es como prioridad para las juntas de negocio. Entonces, sí, también yo recomendaría una buena diadema. Son la onda. Son USB y funcionan bien chido. Entonces, creo que. Pero, ¿sí se pueden cerrar negocios en línea? ¿Ustedes qué opinan? Porque la dinámica de recibir al cliente en una oficina, su cafecito, aquí, bueno, de repente ustedes dirán el secretario o la secretaria que va a ir. Es nombrante, ¿no? De cierta manera, claro. Ajá, sí, claro. Siempre había como maneras físicas de manejar una junta, ¿no? De tener como cierta autoridad. Y en digital, pues, no siempre se puede. Es más complejo. Ven más los números. Porque ustedes saben que se hacía mucho show para que al final nada más se dijera son pesos, ¿no? Y ya que te firmaron el contrato. Pero aquí ya no hay manera de hacer tanto show. ¿Ustedes qué opinan? Fíjate que en mi caso, y aquí me voy a colar, primo, lo siento. Adelante. Mi experiencia ha sido que es más fácil cerrar cuentas con gente que ya conoces. O sea, prácticamente ya te tienen ubicado y simplemente es, ¿sabes qué? Vamos a hacer este proyecto nuevo, pero ya te conozco. O sea, ya tengo como una experiencia previa contigo. Ya cerré algún trato, como lo dices. Ya nos conocimos en una reunión. Ya tomamos el respectivo café. Fuimos a comer la respectiva carne argentina, ya sabes, ¿no? Ya se hizo todo ese loving, por así decirlo, el enamoramiento del cliente, ¿no? Pero de alguna manera las cuentas nuevas no son tan sencillas como antes, ¿no? Lo he cerrado. He tenido varios cierres así digitalmente. Pero sí, tal vez yo creo que soy all fashion o tal vez así lo aprendí, ¿no? Y todavía me cuesta. No es tan fácil. No sé si tú, Juanjo, has tenido esa experiencia o si tu jefe es el que ha tenido que hacer ese lobbying por ustedes ahora y si te ha platicado cómo le ha ido. Hemos cerrado algunas ventas y lo más que, bueno, yo que sí he notado, como bien lo dices con clientes nuevos, tienen yo creo que un gap, ¿no? Un intervalo en el que dicen, sí, 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 mándame los documentos y empezamos a trabajar, ¿no? Y de repente pasan unas horas y te mandan un correo diciendo, espérame, ya lo revisé mejor, ¿no? O sea, como que ese lapso en donde le das el tiempo a ellos para repensar después de que tú hiciste toda esa labor de venta, creo que sí afecta directamente a los nuevos clientes. Eso sí lo he visto. Es más tardado cerrar con nuevos clientes. Y más con el tema de Fiverr o Fever, como lo manejes o, por ejemplo, en Inglaterra, People Per Hour, es la competencia es devastadora. Está, la verdad, no quiero decir palabras para que no nos bloqueen, pero es muy complicado el tener como la competencia por el precio, es muy difícil. La verdad es que yo creo que, por ejemplo, a nosotros nos ha ayudado mucho el programa porque la gente dice, es que veo cómo hablan y cómo despliegan. Entonces, el hecho de que nos vean humanos cada jueves nos puede ayudar así como de, oye, ya sé cómo hablas, entonces ven a dar una capacitación o ven a hablar sobre crisis en redes sociales o shalala, entonces eso me ayuda a mí mucho a vender y decir, aquí está todo lo que hacemos y si hay algo, o sea, si te convence, está padre porque es una manera de nosotros dar como un servicio a esa manera, ¿no? Pero sí, a veces como que el tema del precio, sobre todo en competencias, es complejo porque no saben, o sea, ahí sí hay que hacer como una labor de marca decir, pues, esto es lo que valgo, esto es lo que me respalda, esto mi barrio me respalda, pero es complejo, es muy complejo competir, pero también luego están los que llegan y dicen, me hicieron una cochinada y ahora, este, quiero que me llegues. No, pero quién me comentó cómo eres igual, pues, hijo. Por eso te hicieron una cochinada. Estamos de acuerdo. Juanjo, pues, te agradezco muchísimo que hayas sido el padrino de esta sección que se llama Mochileros Digitales, en donde queremos compartir experiencias de gente que ha estado o que está en transición de mudarse o se mudó gracias a que ocurrió todo esto y que trabaja de forma remota, entonces, si ustedes que nos están viendo tienen una experiencia personal en donde sufrieron este trance o están en esas vías, pues, vale la pena escucharlo y que nos lo compartan. Vénganse para acá un grato. ¿Cómo nos solucionaron? ¿Cuánto invirtieron? Exactamente. ¿Cuáles son sus tips? ¿Cómo cambió su vida? Y sobre todo, la pregunta, todos los que nos están viendo y todos los de los nuevos grupos a los que estamos posteando ahora, ¿ustedes volverían a la normalidad? Exactamente. ¿Qué no han hecho antes? Y creo que con esta pregunta, Lina, esa pregunta que tú has hecho, creo que con eso podemos cerrar hoy. Juanjo, ¿regresarías a la vida anterior? Ya digo que no. O sea, ni siquiera me dijo termina. Yo no regresaría a la normalidad porque ya viví esta experiencia de irme. ¿Cuándo fue? ¿Fue en octubre? No. Fue en este año aproximadamente por marzo. Viajamos desde Seattle hasta Pensilvania. Pudimos trabajar. Nos fuimos varios días. O sea, literal, no dejamos nunca el trabajo, no dejamos nunca de percibir ingresos. Y pudimos conocer muchos parques nacionales. Pudimos movernos de verdad a muchos lados, tener esa oportunidad. Ahora voy a Utah. Luego también planeamos más cosas. O sea, yo la verdad, al menos en mi edad, no lo cambiaría. Ya después, tal vez si me llego, no sé, a quedar en algún lugar fijo buscando tener tal vez una familia o algo, ya ahí sí tal vez me gustaría como volver un poquito más algo más estable, ¿no? Inclusive tener un poco más de contacto porque ya no tendría tanto movimiento. Pero al menos en mi situación actual no lo cambiaría. Y de hecho, les diría a las personas, ¿saben qué? Este, no es tan difícil. Busquen también esos libros. O sea, hay muchas formas de, y muchas personas que te dicen cómo poder conseguir trabajo remotamente, 100% remotamente, y no solamente aquí en México, sino en otros países, para que también puedas, digamos, ganar en dólares, euros o algo más y gastar en pesos, ¿no? O sea, eso también es otra opción, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, está ahí abierto. Entonces, ya les contaré. Y si quieren, les puedo ya después, si llego a lograrlo, porque todavía estoy en transición, les puedo regresar y contarles mi experiencia también de cómo fue todo ese proceso y darles algunos tips si gustan después. Entonces, este... No sé si hablan de esta transición como algo espiritual o no sé, como yo escucho la palabra trans y pienso en muchas cosas, pero esta transición es como de, no sé qué me voy a convertir, o sea, hacia la libertad. Es que lo dices bromeando, Alina, pero efectivamente sí te cambia. O sea, de verdad. No, claro. Estás revaluando todo. O sea, lo que me quiere dar a entender es que en una transición nunca vuelves a hacer lo que eras antes, o sea, ese es el punto, es como, voy a un lugar mejor, voy al punto a la luz blanca, o no sé, o sea, a otra, a un sueño, pues, a una... Son pequeños detalles, Alina, pero son cosas que, no sé, o sea, toda tu vida tuviste un cierto afecto por una sillita, una sillita de madera bonita, sí, que te gustaba de siempre, ¿no? Y de repente... Y de repente... Y de repente... Cuando pasa esto y volteas a ver la silla, y entonces te das cuenta de que ya no te sirve, y entonces agarras la silla y la sacas de tu vida, ¿no? Así, o sea, por eso es que puede ser interesante enfrentarse a este cambio de cosas, y son cosas, Alina, son cosas, quisieras decir, tontas, ¿no? Pero te empiezas a cambiar, por eso es una transición, por eso lo menciono así. Está bien. Cambió su silla ejecutiva a Godin por una silla gamer. Por una silla gamer. Exactamente. Sí, ya que estás. Oye, Juanjo, qué maravilla, pues, pues, ven a esta sección a darnos tips, a darnos, este, hay grupos también ahí de Facebook, este, de todo, ¿no? Hay gente que de repente, este, se dedica a mediodía, no sé, a dar terapia y en otra, hace RH, no sé, hay como muchas mezclas. Ahora que tu tiempo es tuyo, pues, o sea, es como, yo puedo, ahora pinto más, este. Importante frase, Alina. Claro. Que el tiempo es tuyo, sí. Tu tiempo es tuyo, claro. Bueno, es que a mí, por ejemplo, ya así como para cerrar, ya van varias veces que decimos para cerrar. A mí me angustia mucho que cuando yo entro a un trabajo me digan, es que, pues, por ejemplo, tengo una cita en el hospital a tal hora, ¿no? Y esto de, oiga, jefes, que mañana voy a ir al médico, o sea, esos permisitos de, bueno, te voy a dar permiso, o sea, es algo que no soporto. A mí me gusta caminar en la mañana y así a la hora en que todo el mundo está haciendo el súper o no sé, esas horitas para mí son súper valiosas porque cuando yo estaba en oficina, cuando estaba en un periódico, no tenía vida de nada, no podía comprar nada. Entonces, para mí el hecho de poder pintar o dormirme tarde, este, no sé, poder leer, es una libertad tremenda, este, y no sé, sobre todo ahí comentó el tema de, pues, he tenido tantos muertos en mi familia, por así decirlo, que necesitamos horas de hospital y yo creo que ahora con el tema COVID eso es algo muy común porque, bueno, tal vez no a pacientes COVID, pero, pues, en muchos hospitales uno tiene que quedarse con sus pacientes y hay días que, o hay veces que no puedes pedir tanto tiempo en la oficina porque no lo entienden. Entonces, siendo, pasando por tantas veces que se me han muerto familiares, pues, sí tengo que tener un tiempo de hospital porque who knows qué va a pasar, este, y, pues, sí, creo que eso es algo medio complejo y que a veces no se comprende y yo creo que a los que se están vacunando ahorita y que están teniendo efectos adversos, este, va a ser difícil, ¿no? Sería difícil estando en una oficina decirle, oye, no me siento mal solamente un día o unas horas, me estoy sintiendo mal toda la semana, entonces, ese tipo de cosas sí tiene que cambiar porque estamos afrontando temas de salud mucho más complejos. Oye, dijiste algo bien importante, Alina, este, eres dueño de tu tiempo, necesitas tiempo para tu salud, que muchos lo descuidamos mucho tiempo por estar trabajando simplemente, ¿no? No, no, no cuidábamos después de las seis de la tarde, o sea. Pues nada, no, no se, no se revisaba eso. Y otra, otra cosa importante que dijiste es, tienes libertad, pero también podemos enfrentar el libertinaje, ¿no? Que estaría muy padre platicarlo sobre dónde la estamos regando, ¿no? Pero yo creo que lo dejaremos para, ahora sí que otra emisión de Mochileros Digitales, pero eso es un tema muy interesante. Tomaste demasiada libertad en tu trabajo de home office y te fue mal, vamos a ver, ¿no? Platiquemos acerca de eso, ¿por qué no? Pues te agradezco de nueva cuenta, Juanjo, muchas gracias por compartirnos tu experiencia de vida, y este, y por los retos que se vienen, y mucha suerte, esperemos que todo te salga bien por allá, y que disfrutes mucho, pues ese trajín que vas a agarrar, y este, y pues sube fotos, ¿no? Para saber dónde andas. Sí, sí, muchísimas gracias por la invitación. Ah, infórmale a tu familia, o sea, bien bien. Bueno, este, podríamos hablar mucho, pero bueno. Oye, por último, ¿juegas Go? ¿Go? Ajá. No juegas Go, yo ando buscando, a ver amigos de la audiencia, estoy buscando a alguien con quien jugar Go y ajedrez, así que escríbanme, ahí está mi Twitter, este, ahí avísenme. Pero bueno, voy a buscar tu canal también para ver otros juegos de mesa, porque a mí me gusta mucho. Vale, listo. Muchísimas gracias, León, muchísimas gracias, Alina, y ya saben que cuando quieran igual otra, no sé, compartir experiencia o algo, estoy abierto aquí para. Yo tengo visa y no sé cómo usarla, entonces te voy a preguntar. ¿Cómo llegas y la entregas? Sí, pero como que digo, o sea, yo nunca me iré a Utah, o sea, como que nunca en mi vida pasó que me iba a irme a Utah, o sea, como que. ¿A dónde ir, Raquel? Sí. O sea, como que me dices una ciudad así como Wichita, o como, así como en la vida, como una ocasión de los White Stripes, pero. Pero qué padre que te la estás después aprovechando. Sí, igual y como ya para despedirme, la primera vez que fui a Estados Unidos olvidé mi visa. No. Y tuve que pagar un Wager que me costó 600 dólares para que me dejara un paso. Igual que sí Wager, ¿qué es un Wager? Es como un permiso para que te dejen pasar, es como un permiso único, que solo tienes una opción. Sí, pero eso era como de los noventas, ¿no? Pero todavía la tienen, no, de otra forma no hubiera podido pasar. Oh, o sea, pero ya tienes que tener la visa lista. Sí, 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 sí. O sea, si tienes que tener la visa, nada más me olvido, perdón, aquí pago por ver, ¿no? Pago por pasar. Sí, así quemo mi boleto, mi único boleto. Déjenme pasar, por favor. Es como en el post que se te olvida la tarjeta y te sacan otra, ¿no? Exactamente. Es que me llevé mi cédula porque también es verde, entonces no sé por qué en mi mente pensando tantas veces. No se va a olvidar, no se va a olvidar, no se va a olvidar. ¿Te llevas la cédula? No, la cédula. Ah, la cédula. Ay, qué bonito. Traigo esta, ¿no? Sí, literal fue así, la entregué y me dijeron. Secretaría de Educación Pública de Malaga. Déjame pasar. La maestra de Ester me respalda, déjeme pasar. Sí, no cometen ese error. ¿Acepta cualquier tipo de tarjeta? Cóbrese de esta, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias de nueva cuenta y pues vámonos al siguiente bloque, Alina. Claro que sí, vámonos. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Happy tecnología sin voz.